En el barrio Santa Elena, la salsa se alborotó y les traigo este sabor de este rico guaguancón. Todas las pavas del barrio ya lo quieren vacilar y les traigo este sabor pa' ponerlas a gozar. ¡Qué rico, eh! ¡Cómo lo bailan en Santa Elena! ¡Qué rico, eh! Mi guaguancón. Mira, guaguancón, yo te lo traigo pa' ti, morena. ¡Qué rico, eh! Mi guaguancón. Pa' ti, mi guaguancón, lo traigo así, manón. ¡Qué rico, eh! Mi guaguancón. Venga, para ti, yo te lo traigo. ¡Qué rico! ¡Qué rico, eh! Mi guaguancón. ¡Qué rico, eh! El duro rey ¡Qué rico, eh! ¡Qué rico, eh! ¡Qué rico, eh! ¡Qué rico, eh! El duro rey